Cuando la Corte dice lo suyo y el Perú respeta lo que dice la Corte, punto. Es cierto, hay discrepancia, pero en una democracia tienen que haber discrepancias, hay puntos de vista distintos, ha primado un punto de vista determinado, pero lo que sí, como usted entenderá, no se puede aceptar, entiendo las situaciones personales y las líneas jurídicas, pero eso de complot, por favor, no, 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 eso sí, no se puede reconocer porque acá ha habido toda una línea. Ha también pasado un tema delicadísimo de que los procuradores no han sabido conducirse correctamente. Eso, como usted imagina y lo sabe, es un espectáculo penosísimo para cualquier ciudadano. Y como usted sabe, fui el primero que reaccioné y solicité el cambio de procurador y ocurrió ese cambio, porque se hizo una defensa, una línea de acción coordinada, muy fina, se les dijo qué debían decir y cómo debían decirlo, y luego por antes de virle y virloque salió otra cosa distinta y por ahí en una foto hay un personaje raro, ¿no es cierto? No sé qué ha pasado. Pero yo reaccioné inmediatamente, esto desde luego nos mella como país, pero el tema es si he reaccionado rápido o no, y lo he hecho rápidamente. Una aclaración o un alcance, una ampliación del tema que usted ha anunciado, la recaptura del señor Pinto Cárdenas. ¿Dónde está el señor Pinto Cárdenas? De repente ya voló. No sé, no sé. Obviamente, como usted entenderá, vaya uno a saber, de repente el señor Pinto Cárdenas se presenta, porque con él hay un tema que no tiene nada que ver con los datos jurídicos de la sentencia de Costa Rica, ¿no? Es decir, bueno, es culpable o no es culpable, es un tema de evidencia. Y la nueva sala, que prontamente se va a constituir, prontamente, porque el caso se va a desarrollar prontamente, dirá, pues, es un tema de hecho. Y de repente puede concluir que en efecto el señor Pinto Cárdenas, el señor Coronel en retiro, no tenía responsabilidad y no participó en los hechos. O sea, que ese es un tema respecto de él, de evaluación de evidencia, y si en efecto estaba o no comprometido con los hechos que se le imputan. Repito, tema de prueba, no es un tema de la concepción jurídica del caso. Doctor San Martín, otro tema que está en el tapete es la posibilidad del indulto al expresidente Alberto Fujimori. ¿Usted coincide que sería pertinente darle el indulto o está a favor de un arresto domiciliario? ¿Cuál es su posición jurídica? A ver, jurídicamente, según el derecho internacional, es absolutamente posible, evaluando el caso concreto, un indulto humanitario. Y eso le corresponde decidirlo al señor presidente de la República. ¿Puede ser una iniciativa del propio presidente sin que haya un pedido de los familiares? Ese es un tema de discusión, porque se ha autolimitado el propio Poder Ejecutivo con un decreto supremo para sostener que en todo indulto se requiere pedido de parte. Eventualmente se podría hacer de oficio, aunque ese es un tema que, repito, está en manos enteros del Ejecutivo. Lo que sí quiero que quede muy en claro es la figura del arresto domiciliario como cambio de pena es que se puede resolver, si así se entiende, dictando una ley que diga que las personas valetudinarias, este pedido significa mayores de edad o de tercera edad, y enfermos, no se requiere ni terminal ni nada, puedan pasar su sentencia en su propio hogar con los suyos. Eso se requiere una ley. Y el indulto también.